Tengo ya que tirar de luz artificial, tío, porque ya se hace de noche tan temprano que a las 5 y media ya no tengo luz buena para grabar sin estos focos, ¿vale? O sea que hoy he tirado de luz artificial y espero que os mole como queda. Ah, y me he currado también una intro nueva, un poquito egocéntrica, ¿vale? No va a ser la intro definitiva, pero es que mejor que el logo tan cutre solo que tenía puesto antes. Yo creo que sí, he puesto ahí una con unas fotitos y tal, así que vamos a ponerla y dentro vídeo. Para el vídeo de hoy me voy a quitar la chaqueta, me voy a poner serio, porque vamos a hablar de tattoos. Concretamente vamos a hablar de si duele tatuarse. ¿Duele tatuarse? Sí, amigo, sí, duele tatuarse. ¿El dolor de tatuarse es insoportable, insufrible e inhumano? Hombre, no, yo diría que no, no lo es. Piensa que muchísima gente va tatuada por ahí. Evidentemente tatuarse duele bastante, según también en el área donde te tatúes. Ya te digo, es un dolor soportable, pero va a depender de la zona, del tiempo de la sesión, de tu predisposición al dolor, etc. Pero si te estás pensando en no tatuarte porque piensas que te va a doler mucho, tú solamente piensas en una cosa. El dolor se pasa, el dolor es efímero, pero el tatuaje queda para siempre. Hoy específicamente os voy a hablar de tatuajes en el brazo, concretamente en estas zonas, de las cuales algunas tengo entendido que son de las más dolorosas, como por ejemplo esta de aquí. Esta de aquí, que esto se llama sangradura, por cierto, aunque la gente le llama el sobaco del codo. Y esta de aquí. Estas son unas de las zonas consideradas de las más dolorosas para tatuarse en el brazo, junto con la mano, creo. Y creo que el codo también es una de esas zonas. Así que si estás pensando en tatuarte alguna de estas zonas, pues quédate a ver el vídeo entero, porque más adelante voy a darte algunos consejos de cómo soportar bien la sesión y el dolor, y cómo salir del estudio simplemente un poquillo dolorido, pero casi como nuevo, ¿vale? Como veis mis tatuajes, los voy a poner en unas fotitos, porque si los enseño siempre así no se van a ver bien, pero como veis mis tatuajes, pues son tatuajes grandes. Son piezas de que, te estoy hablando de que la del zorro me llevó 4 horas de sesión, lo cual considero que fue bastante rápido, y la del mapache con la máscara me llevó 5 horas y media de sesión. Tengo otros tatuajes pequeños, como este de aquí, por ejemplo. Tengo una letra china aquí, que me hice con 19 años y que a día de hoy no me hubiera hecho. Todos tenemos un comienzo, supongo. Por eso mucha gente tira de blackout, porque empiezas a hacerte tatuajes con 17 años cuando lo tienes todo súper claro en la vida, y luego cumples los 30 y los que no lo tenías tan claro en la vida. Entonces te petas el brazo de negro o la parte del cuerpo que sea. Conozco varias personas que tienen blackout, y la verdad es que al principio no me gustaba, pero la verdad es que da bastante uniformidad y creo que es una buena solución. Pero piénsate muy bien cuando te vayas a hacer el tattoo, porque puede que pase el tiempo y se te pase el hype. El caso es que, bueno, vamos a lo que nos concierne en este vídeo, el dolor. El dolor al principio se soporta bastante bien. Cuando empiezas estás bastante fuerte, seguramente hayas comido, desayunado, o, bueno, cenado no creo, pero te hayas alimentado bien, y el dolor al estar tú nuevo, no estás herido todavía, se soporta bastante bien. Yo recuerdo las primeras horas y media, dos, de llevar el dolor sin ningún problema. Incluso las zonas dolorosas, como esta de aquí, o la muñeca, o esta de aquí, que fue la peor que me he tatuado de momento. Pero en mi caso ya pasadas las horas y media, dos horas, ya empieza a hacerse más duro, ¿vale? No quiere decir que sea un dolor insoportable, pero ya no estás tan fuerte como al principio. Yo recuerdo que incluso a las tres horas o así yo seguía hablando con la tatuadora. Mis tatuajes, por cierto, me los hice en Madrid, en el estudio Carbon, y mi tatuadora es Mimi. Os dejo su Instagram aquí abajo, en la caja de descripción, veréis qué pasada de trabajo que hace. Vamos a empezar por este tatuaje, el del zorrito. Este fueron cuatro horas, como os dije antes, y bueno, cuando empiezas con el negro se lleva bastante bien. Como te digo, la primera hora, hora y media, el dolor se soporta bastante bien. Casi lo que más te molesta es la vibración o la postura. Pues yo recuerdo que yo estaba tumbado en la camilla, con el brazo así, y la tatuadora se apoyaba aquí, estaba apoyada así en mi brazo. Entonces, no es que me estuviese haciendo una llave ahí en plan UFC, pero sí que era un poco incómodo aguantar el peso. Pero claro, tienes que tener en cuenta que quien tiene que estar cómodo es el tatuador. Porque cuanto más cómodo esté, mejor va a hacer su trabajo. Y yo os digo, bastante bien en general la primera hora y media, las dos horas, pero luego ya el dolor empieza a hacerse más complicado, ¿vale? Yo recuerdo estas zonas, como os digo, las orejitas, que tienen bastante negro. ¿Ves por aquí el degradado? La zona de aquí sí que es un dolor bastante fuerte. ¿Cómo te lo describiría? Yo, mira, yo me paso la Silkepil, ¿vale? La Epilady creo que se llama también. Me la paso por la Sila, por el cuervo, por todos lados, ¿vale? Porque te queda luego el pelo mucho más suavito, mucho más tiempo. Quiero decir, no que te deje el pelo más suave, sino que te tarda mucho más en crecer. Y pasarse la Silkepil por ahí duele mucho, pero en mi caso, en mi caso el dolor de tatuarse por aquí podría ser como el doble, más o menos. Esta parte me pareció muy dolorosa, pero ya te digo que la llevas bien. La llevas bien, simplemente intentar estar relajado, tener paciencia y ya está, y soportar el dolor. Creo que un error que cometí en ese que fue mi primer tatuaje grande es que cuando a mí me hacían daño con la aguja, cuando estaba pasando lo peor, un acto reflejo que se me generaba era tensar el cuerpo, ¿vale? Yo estaba tomando en la camilla, pero aguantaba mucho la respiración, ¿sabes? Esto que haces como... ¡Sah! ¿Queda la respiración? ¡Sí! Estaba como apretando la respiración. Y yo creo que eso me pasó factura porque estuve tan tenso tanto tiempo, sometiendo el cuerpo a tanta tensión, que luego cuando terminé el tatuaje y fui a comer con mi chica, no pude comer. Tenía el estómago súper cortado, no me entraba la comida. Pedí la comida para tirarla prácticamente. Si hubiese estado yo en ese momento mentalmente más despejado, me lo hubiera pedido para llevar porque era un mexicano buenísimo. Pero no pude, no pude comer. Tuve que esperarme un tiempo para poder comer. Porque está haciendo tanto esfuerzo y tanta tensión, se me cortó mucho el cuerpo. O sea que intentar relajaros... Yo eso ya en la segunda pieza grande, que es este mapache con la máscara, ahí ya lo llevé a práctica. Entonces, aunque yo estuviese sintiendo mucho dolor, yo trataba de dejar el cuerpo relajado, ¿vale? Entonces, este que fueron una hora y media más de sesión, al final salí muchísimo mejor del estudio y eso que lo pasé mucho peor. Y bueno, estos tatuajes que tengo, como veis, pues son tatuajes con color, son neotradicional a color. Y sí que es verdad que cuando terminas con el negro estás más o menos bien. Ya cuando ha pasado un tiempo, un par de horas o así, estás ya pasándolo regular. Insisto, el dolor se soporta bien, es un dolor, ya te digo, similar al de la depilación con silkepil. Según las zonas es un poquito más doloroso, pero es un dolor similar, o al menos en mi caso lo fue. Pero claro, cuando empiezas con el color, están ya repasando una zona que ya tiene una herida. Entonces el dolor se intensifica un poquito más. Y conforme avanzan las horas de sesión, te va doliendo cada vez más y se te pone a prueba. Normalmente, cuando acabas el tatuaje, lo que es la parte negra, harás alguna pausa para descansar, para comer, para tomar algo. Yo te recomiendo, yo me llevaba un plátano para el descanso, te recomiendo que comas algo que sea sano y nutritivo, que te aporte un poquitito de azúcar, de azúcar natural, no refinada, aunque bueno, en el café que me invitó mi tatuadora me echa también un sobrecito de azúcar. Y luego cuando te vuelves a tatuar, lo llevas un poquito mejor. Quiero decir que cuando empiezas ya con el color, nada más empezar, no estás igual de chungo que cuando has terminado con el negro. Y lo que os digo, con el zorrito esta parte, se llevaba bastante bien, ¿vale? Pero me acuerdo que esta parte de aquí del bíceps y lo que es la parte de arriba, fueron las partes más dolorosas. Yo diría que en esta zona de aquí, el dolor fue como un 7, más o menos, en una escala del 1 al 10, porque ten en cuenta que esta parte y esta, la piel no es igual que la de aquí fuera, que está más curtida, es más dura, esta piel fina y es bastante más doloroso. Pero ya te digo que esto se lleva bien. Lo que se lleva un poco peor es esta parte de aquí, yo en mi caso, esta parte la llevé peor, que se acerca al codo. Esta parte de las orejas y lo que está cerca de las silas fue insoportable, bastante duro, fue la parte más dolorosa en la que me he tatuado. Y bueno, con el mapache igual, con el mapache esta parte de aquí dolía también, aquí arriba no me dolía tanto, esta parte de aquí también era un poquito más dolorosa, pero se soportaba bastante bien. Y lo que peor lo pasé fue en esta parte de aquí de la máscara. Cuando me trazaron la beta de la madera, ya con el color, lo estaba pasando fatal, fue mucho más intenso para mí que esta parte de aquí, también porque eran más horas de sesión seguramente. Lo bueno también con este tatu, era que en esa entonces, en esa segunda sesión, yo ya había aprendido de lo de la primera, lo de no estar tan tenso. También estaba en una postura mucho más cómoda, yo estaba sentado con el brazo así colocadito, entonces me era mucho más fácil relajarme, relajar el cuerpo. Pero sí, la zona de aquí, la de cerca de la muñeca y esta de aquí arriba, se hicieron bastante duras, bastante duras. Es un dolor, la verdad que, un poquito complicado de soportar, es una sesión bastante dolorosa. Pero no te preocupes, porque lo vas a soportar perfectamente. Si yo pude, que yo no soy aquí un superman, soy un tipo normalito y corriente, de 61 kilitos, lo pude soportar perfectamente, tú seguramente podrás también. Ya te digo que el umbral del dolor depende mucho de cada persona, pero es un dolor que yo considero soportable por cualquiera. Conozco a muchísima gente, que tiene muchísimos tatuajes en zonas muy dolorosas, y los han aguantado perfectamente. Y ya te digo, en común lo que veo en todos los tatuajes, este no me dio tiempo ni de dolerme. Me acuerdo que la zona de aquí fuera no me dolió mucho, aquí ya me empezó a doler un poquito más, vamos, igual que cuando me hice esto de aquí. Pero sí que es verdad que esta zona de aquí, esta parte de aquí del tatu, la notaba muchísimo menos dolorosa. Entonces me imagino que tatuarte esto, después de haberte hecho las caras internas, tiene que ser un paseo en bici. Y eso, que lo común que tienen los tatu, es que, vamos, al menos en mi caso, es que el tiempo de sesión empeora el dolor. Gradualmente, tú vas a empezar bien, pero conforme pasen las horas, tu cuerpo va a notar la fatiga. O sea, te digo, yo que me hago sírquepil, me paso también cuando me la paso por las piernas, o lo que sea. Al principio es muy bien, pero luego ya me va pidiendo el cuerpo un respiro. Entonces, no dudes en pedirle a tu tatuador, o tatuadora, hacer una pausa, si ves que no aguantas más el dolor. Yo en mi caso, me esforzaba por aguantar, porque para mí, lo primordial era que Mimi, mi tatuadora, estuviese cómoda, hiciera su trabajo lo mejor posible. Entonces yo aguanté bastante bien, intenté no concentrarme demasiado en el dolor, hablar con ella todo lo que podía, aunque ya llegaba un momento en el que ni siquiera me apetecía hablar. Mimi con el del zorro me dijo, ya no estás bien, ¿verdad Ale? Y le dije yo, ¿por qué lo dije? Me dijo, porque ya no estás hablando como antes. Y sí que es verdad, cuando ya estás cansado y tan dolorido, no te apetece hablar, simplemente estás concentrado en sobrellevar bien el dolor. Yo en el del apache también me acuerdo que ya al final, la última hora así, no decía ni pío. Es como que tu cuerpo ahorra energía de esa manera, no te apetece hablar, simplemente estás quieto, intentando estar lo más tranquilo posible y haciendo el esfuerzo por aguantar. Pero te digo que se aguanta cinco horas y media, cuatro horas, y yo lo aguanté perfectamente. Luego te dan los retoques en blanco, que eso ya es como lo puto más picante y doloroso que hay, pero, pero, lo bueno es que es poco tiempo. Sabes ya que cuando empiezas con el blanco está el final a punto de llegar, entonces ya te puedes ir relajando un poco, ya ves la luz al final del túnel, ves la bandera de meta ondeando ahí al final, y sabes que ese dolor, que tampoco es especialmente más intenso que los demás, pero es que ya estás bastante cansado y bastante repasado, sabes que ese dolor va a terminar pronto. Y te tengo que decir que a mí, no es que me doliera más, pero seguramente mucha gente te habrá, o habrá visto memes o lo que sea, te habrán hablado del dolor de cuando te pasan el papelito, porque el tatuador tiene que quitar el sobrante de la tinta que no entra en tu piel, o que gotea de la máquina, no sé bien cómo va, te lo quitan frotándote como con papel de cocina, ¿vale? Y a mí ese dolor me parece mucho más irritante que el de la aguja, y mira que no es tan intenso, pero es que creo que es el hecho del raspón, ¿vale? Porque los otros son pinchazos y bueno, está, entra y sale, entra y sale, pero esto es el raspón, tío, en la herida abierta, a mí me parece insoportable. Vi un meme de cuando Nelson acaricia al pequeño ayudante de Santa Claus, pero con esto de los tatuadores acariciando con el papel para que el tatuado sienta el papel. Me parece bastante bueno la verdad. Y bueno, luego ya al final te dan con una agüita o algo, no sé si es agua solo, te lo limpian un poco con una espumita y tal, y te dan otra vez con papel así, ¿vale? Para dejártelo seco. Y duele también, pero ya es lo último, eso ya lo llevas estupendamente. Después de eso te lo envuelven y tal, y te darán las recomendaciones que tengas que seguir por el tiempo que ellos te digan. Te aconsejo que le hagas caso escrupulosamente a tus tatuadores, porque una vez sales del estudio la responsabilidad de que el tatu esté bien es tuya y de nadie más. Y bueno, yo recuerdo los 3, 4, la semana siguiente, sobre todo los 2 de los primeros días, que sí que te duele el brazo, aunque lo tengas cubierto, lo mueves y te duele un poquito la piel porque tienes una pedazo de herida ahí, pero gradualmente pues va bajando el dolor y la inflamación y tal. Tal vez más adelante hago un vídeo de cómo me curo yo los tatuajes. Es que tatuarse es un proceso doloroso y luego no te creas que acaba todo cuando te haces el tatu, luego tienes un puto mes entero de curártelo, que es un coñazo también, pero bueno, para presumir de que es sufrir, no hay éxito sin fracaso, os dejo por aquí arriba un vídeo que hice sobre el fracaso y el éxito, por cierto. Señalo a las dos esquinas porque no sé en cuáles, creo que es en esta, en esta. Y nada más, a curártelo y a disfrutar de tu nuevo tatuaje. Y lo que sí que vas a aprender una vez te hagas el primero si no te lo has hecho es que el dolor es soportable, es intenso, pero se aguanta y seguramente si te has hecho el primero querrás hacerte más. Entonces vas a aprender de cada sesión. Yo este tatu ya os digo que lo llevé mucho mejor que este. Me dolió mucho más pero lo llevé mucho mejor porque había aprendido de la primera sesión, de cosas que no tenía que hacer, tensión, pensamientos, tienes que ir preparado sabiendo que vas a pasar dolor pero que no es un dolor que te va a abrumar, es un dolor intenso y molesto pero no es un dolor insoportable. Déjame cualquier duda que tengas que se me haya pasado aquí en la caja de comentarios, dale por favor un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete, activa la campanita y muchísimas gracias por dentro de todo lo que se puede hacer en el tiempo que dura este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!